Bueno, gracias a Dios. Hay que trabajar bastante para llegar. Hay que trabajar bastante para llegar a eso, porque yo no tengo todavía ni el pecado. Hay que lavar bastante de trapo. Dios mío, yo me he aguantado. Y ve acá, aquí falta falta falta. Mira, ve. Ah, mira, está bonito eso, me gusta. Mira, aquí están todos, ve. Son siete miembros. Bueno, faltan los nietos. Imagínate, yo le voy a hacer aquí abajo. Ahora, lo mandaste a los nietos. Ah, los nietos están por allá, ellos se cuadra. Ah, sí, los nietos están. Casi todas son María. La familia es sola. María Alejandra, María Luisa. Dos carlos. Y aquí está. Qué bueno.